Escoge ser la persona que quieres ser, nadie más podrá tomar esa decisión por ti, la vida es demasiado corta para vivirla sin saber quién eres o lo que haces aquí Puedes ser indiferente, puedes vivir enojado, puedes ser amable, simpático, puedes escoger vivir para un propósito o solamente vivir Escoge entre sólo existir o vivir una vida plena, apasionante, vibrante El mundo en el que vives es muy complejo y tiene demasiadas opciones, tus amigos, la sociedad, el gobierno Y en muchos casos la iglesia son como un río impetuoso que va tan a prisa que no le importa nada Muchas personas viven preocupadas por ellas mismas así que escoge no ser arrastrado por ese río y define la persona que quieres ser Al fin del día sólo tienes una vida y tú escoges cómo vivirla Después de escoger la persona que quieres ser ahora escoge la vida que quieres tener Decide ser feliz, no es feliz el que tiene mucho ni el que tiene una vida perfecta Es feliz el que escoge ser feliz La vida es demasiado corta para vivirla enojado, triste o depresivo La Biblia dice yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida no te conformes con menos Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad Y Él dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia No desperdicies tu tiempo el odio, el rencor y los sentimientos negativos son asesinos silenciosos Escoge amar, ama al que te ama, ama al que no te ama, ama la vida, ama los retos Al despertar por la mañana agradece a Dios por la vida, respira profundo y escoge amar ese día Y escoge amar tu vida, es verdad la vida no es fácil te amenaza, te reta, te quiere controlar Pero tú puedes escoger entre dejarte dominar por ella o tomar el control, agarrar el volante Tomar el control y darle el rumbo que tú quieres que tenga, escoge tus amistades Dios ha puesto a tu lado gente pero no escoge tus relaciones Dios te dio el privilegio de escoger a ti, a aquellos a quienes llamarás amigos Escoger el hombre o la mujer o la mujer a quien llamarás esposa o esposo Hay relaciones tóxicas a veces tienen el rostro de tu mejor amigo Pero al fin del día en lugar de ayudarte a ser mejor, a lograr tus metas te estorban Hay personas que son como los socavones, aquellos grandes hoyos que se abren en la tierra Y devoran todo lo que está a su lado, aléjate de aquellos que te roban tiempo Que no le aporta nada a tu vida, dichas personas no saben ni lo que quieren para ellos mismos Mucho menos podrán ayudarte a crecer y ser mejor, sé selectivo, escoge Escoge el tipo de personas de las que te quieres rodear, busca, cuestiona, observa Di este sí, este no, escoge estar cerca de aquellos que son mejores que tú Pero que no te humillan, escoge a personas que tienen un corazón bueno y humilde Escoge las personas que tienen buenos hábitos, escoge las personas que creen en Dios Por último escoge ser un buen amigo, la Biblia dice que amigo hay más unido que un hermano También dice que el que ha de ser amigo debe mostrarse amigo, escoge ser de bendición De apoyo, de inspiración, escoge ser de influencia a las personas que te rodean La Biblia dice que tú y yo somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo Entonces escoge brillar, escoge usar bien tu tiempo El más grande regalo que te ha dado Dios se llama tiempo El señor presidente de Uruguay Mujica dijo no compras cosas con dinero Las compras con tu tiempo, te costó 8 horas de tu tiempo ganarte 100 o 200 dólares No es dinero es tiempo, el dinero lo puedes, lo puedes recuperar el tiempo no Si el tiempo fuera dinero hoy serías la persona más rica del mundo Cada día tiene 24 horas, cada día tiene 1440 minutos Cada día tiene 86 mil 400 segundos Cada segundo, cada minuto tiene el valor que tú le quieras dar Tú decides el valor que tiene tu tiempo en tu vida Si deseas puedes perderlo pegado al celular, mirando videos sin sentido Puedes perderlo enviando mensajes de texto o en Snapchat que no tienen sentido O bien puedes usar tu tiempo viendo mensajes que te hagan mejor persona Que mejoren tu relación con Dios Escoge mirar o leer cosas que alimentan tu alma Que te ayuden a soñar, que aporten algo positivo y de bendición La Biblia dice enséñanos a contar nuestros días De tal modo que traigamos al corazón sabiduría Así que escoge no pasar demasiado tiempo pensando en lo malo Y difícil de tus problemas Mejor invierte tu tiempo buscando soluciones Marca el tiempo de tu historia de una manera positiva Siembra sueños en las personas que te rodean Dales esperanza, no pases de oquis en la vida de las personas Que Dios puso en tu camino Ni use su tiempo mal Si llegaras a vivir 80 años Habrás vivido 29 mil 200 días Y un millón 752 mil minutos Úsalos bien Ninguno de ellos volverá Casi para terminar te digo Escoge los mejores hábitos Si se necesita mucho más que desear ser o tener sueños Eso es bueno pero se necesita además hábitos correctos No puedes querer ir hacia el norte y tomar el camino hacia el sur Quizás llegues pero llegarás por otro lado Te tomará más tiempo rodearás más y quizás, quizás nunca llegues Si quieres ir al norte tendrás que caminar hacia el norte Los hábitos correctos son los caminos que te llevan hacia tu propósito de vida Son las actitudes, toma de decisiones y actividades que no te dejan desviarte Ni perder tiempo y rumbo Los malos hábitos son contagiosos Están basados en tus emociones El estado de ánimo y no tienes que hacer absolutamente nada para tenerlos Los buenos hábitos te cuestan más Porque, porque las cosas buenas siempre cuestan más La Biblia dice matar las pequeñas zorras Las pequeñas zorras son las que se comen la cosecha poco a poco No te das cuenta de un día para otro Sino hasta que es demasiado tarde Son las pequeñas cosas las que te harán grande Son los pequeños hábitos y costumbres Los que te ayudarán a construir tu vida un paso a la vez Escoge ir temprano a la cama y levantarte temprano Escoge alzar tu cama en el primer minuto después de levantarte Escoge tener tus cosas ordenadas para que cuando las busques Sepas dónde están Escoge comenzar tu día con una oración a Dios Escoge leer tu Biblia Un buen libro que te inspire Escoge los alimentos más saludables Escoge llegar temprano a todas tus citas Escoge hacer tu trabajo con excelencia No, no es humanismo Necesitarás a Dios Marta estaba afanada y ocupada María escogió la mejor parte Estar con Jesús Nunca pongas a Dios en primer lugar Déjame lo digo de nuevo Nunca pongas a Dios en primer lugar No tienes esa prerrogativa No tienes ese privilegio de colocarlo Donde tú quieres Él no es un objeto Él no debe estar en primer lugar Él debe estar en toda tu vida En todo lo que haces Su lugar es arriba, al lado, abajo, en medio Él no debe ser el primero en tu vida Él tiene que ser todo, absolutamente todo en ella Póstrate a sus pies A escucharlo, a sentirlo Deja que te sorprenda Deja que te maraville Siente su amor, su apoyo, su fidelidad Su poder sobre ti en todo lo que hagas La decisión más grande Que tendrás que tomar en tu vida es Escoger qué tipo de relación quieres tener con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!